¿Por qué cambiamos tan rotundamente? Porque se viene el deporte y se viene Maxi Donofrio. Gran triunfo. Hola Maxi, ¿cómo te va? Bien. Buenas. Sí, gran triunfo, sorpresivo, de a ratos. La cuestión es que Estudiantes terminó derrotando justamente a Platense 84 a 66 en un juego que lo habrán visto. Sí, obvio. Arrancó muy favorable a Estudiantes en el primer tiempo más que nada. Un tercer cuarto tirado por bajo, horrible. Pero le pasa siempre lo mismo a Estudiantes, el tercer cuarto como que se plancha. El tercer cuarto, ese era un factor que tenía muy a favor Estudiantes cuando volvía al segundo tiempo, volvía enérgico y dominaba el juego. Ahora cada vez que saca 20 puntos, parece hasta gracioso, porque son 20 puntos de desventaja que saca rápido, que lo justifica rápido y que después lo desperdicia. Pasó con Centro Español, ha pasado en la etapa regular, le pasó con Villamitre y ayer no fue la excepción. Con Centro Español le pasó allá el segundo partido. Sí. Que podíamos habernos traído. El cuarto que lo tenía al alcance de la mano y terminó perdiendo, así que insólito. Lo importante es que Estudiantes ganó, lo hizo bien, tiene la chance de ponerse este miércoles 2 a 0. Bien. Pero antes de pasar a lo que va a pasar el miércoles, ¿quieren escuchar las voces de los protagonistas? Sí. Jopler y Lugli, dos jugadores que cerraron una buena noche, que lo necesitaban desde lo personal, estuvieron orando con nosotros. Vamos a empezar por el Pitu, ¿les parece? Dale. A ver qué decía Jopler. Importante primero dejar el primer punto, ¿no? Pero no pasar desapercibido lo que pasó en el tercer cuarto. Sí, sí. Esto de playoff, estamos en una final. No te garantiza nada que vos sacás a 20, 25, 30, que lo podés ganar. No, no. Es un partido básquet, es una final. Estamos jugando contra un gran rival. Por eso llegó a esta instancia también. Obviamente se van a venir, se van a poner, puede ser que pasa al revés. Lo importante fue hoy que no bajamos los brazos y lo pudimos cerrar. ¿Qué le pasó en el tercer cuarto? ¿Le encontrás explicación? Y la verdad que no tengo que verlo en el partido, pero lo que sentí en el momento fue que bajamos un poco la intensidad. Ellos corrigieron unos detalles en defensa. Nos pudimos convertir, fueron a zona, tomamos un poco mal los estilos y ellos aprovecharon a correr. Creo que ahí estuvo la clave de ellos. ¿Le sorprendió el arranque un poco Cancino del juego? ¿Lento? Sí, estuvo. Estábamos acostumbrados a plantear, ¿no? Que corría un montón y creo que nosotros por el momento, a los principios, notábamos que estábamos en un cambio más. Después, bueno, como te decía, corrigieron. Hoy en el partido Vasquez por algo ellos están en la final también. ¿Desde lo personal necesitabas una noche así? No, necesito recuperarme de los dolores que estoy teniendo. ¿De dónde te duele? Estoy hinchado, golpeado a la muñeca, al tobillo. Y la verdad que me duele mucho porque no puedo estar al 100%. Durante todo el año estuve bien, no me había pasado nada. y bueno, el Vázquez es así y ahora en instancias finales pasan las cosas y bueno, hay que estar fuerte psicológicamente y apoyar al equipo y estar y tratar de dar cosas en otros lugares cuando uno no puede estar al 100%. Perfecto, Pitu, gracias. Bueno, Chopler, que ahora está pasando por lesiones, que tuvo una buena temporada, ¿no? Tuvo una buena temporada. En la fase regular. En la etapa regular fue de lo mejorcito de estudiantes por la regularidad y lo constante. Exactamente. En los play-offs ha caído, pero bueno, él lo explicaba, tienen lesiones, son juegos seguidos, viajar, las va acumulando hasta que no termine la participación de estudiantes, sea donde sea, no se va a poder recuperar. Y caso contrario le pasó a Lugli, ¿no? Y Lugli, claro. Tuve una fase regular. Casi ausente, por un problema en la rodilla que le había jugado... Operaciones también. Claro, le había jugado psicológicamente mal, volvió, empezó a recuperar la forma, sumó minutos, ayer tuvo una gran actuación y si les parece podemos ver lo que... La figura. Una de las figuras. Vamos a lo que decía Andrés Lugli. Bueno, Andrés, primero desde lo personal. Vamos a arrancar por ahí. ¿Cuánto lo necesitabas? No, mucho. Teniendo en cuenta la lesión, volver al juego. Estoy disfrutando todo lo que me perdí y estoy muy contento por... Obviamente siempre le agradezco mucho al Facu Correa, al Girgenti, al que me operó, a Germán Caputo y a Eliseo, que Eliseo me puso nuevo para esta instancia, me trabajó la cabeza que por ahí me había caído porque no me recuperaba. Y bueno, ahora estoy disfrutando. ¿Cuánto juega la cabeza en este tipo de cuestiones? Mucho. Bueno, por suerte a mí me gusta este deporte y me gusta lo que hago, entonces trato de dar siempre lo máximo. ¿Qué viste en el partido? Porque entraste a corregir esas cuestiones que al equipo le estaban costando, ¿no? Los detalles. Tuvimos un bache que... No sé, lo tenemos ya de la temporada pasada, no es que este equipo ni el otro equipo, pero bueno, son cosas que se corrigen. Contra Plotier nos pasó lo mismo y al otro partido lo pudimos mejorar. Así que para el próximo partido tenemos que mejorar ese bachecito, entonces cuarto. Arese me decía, nosotros somos así. Ya. Bueno, ¿qué decir, no? Nada, son unos genios. Decía, Arese me decía eso, nosotros somos así. Como que ya está, ya saben que tienen quizás esas falencias, pero del otro lado de la moneda tienen muchas virtudes. Sí, lo trabajamos ya de mucha manera porque nos pasó que estando abajo en el entretiempo, venimos y nos vamos más abajo, estando arriba lo mismo, con gran diferencia lo mismo, lo hablamos, nos cagamos a pedo, todo, pero bueno, no nos está saliendo, pero sé que el próximo partido eso lo vamos a mejorar. Con estas falencias, ¿se puede alcanzar el objetivo? Sí, el sueño es gigante y es lo que más queremos. Así que la localidad es lo que hay que tener, trabajar para el miércoles paso a paso y después veremos de visitante de cómo lo afrontamos. ¿La clave del miércoles va a estar en subirle un poco el ritmo a Platense de entrada? Sí, tener la misma entrada que tuvimos y mantenerla por lo más tiempo que lo mantuvimos este partido. Bien, Andrés, ahora sí a descansar, felicitaciones y gracias. Bueno, clarito, clarito, esperemos que le vaya bien el miércoles, ahí va a estar, obviamente van a estar con el Tano, verte TV, la previa 15 minutos antes, así que a no perdérselo. Exacto, bien, 21 a 15, como siempre, con el señor Pilola, con el señor Escapil, el señor Gregorini, esperemos que pueda ir, Tano y quien te habla, 21 a 15, mañana ya pegadito, estudiantes tienen la chance de ponerse 2 a 0 y ir a buscar un tercer punto, va a tener triple match point en la serie. Y del otro lado ganó Libertad entre Barrio Parque. ¿Es Libertad de Sunchales? Exacto, era el gran candidato, empezó perdiendo, iba perdiendo por 20, pero lo dio vuelta de local, así que por ahora se está escribiendo la historia como todos lo suponíamos. ¿Te imaginas estudiantes Libertad de Sunchales como en la Liga Nacional? Sí. Que grandes partidos se han hecho acá. Sí, sí, sí. Pero bueno, será... Hay que ir paso a paso, como dijo Luis. Exactamente. Cortito y el P, porque ya nos vamos. San Paolo y los 23. Sí. Y además, dijo que iba a jugar 2-3, 2-3. Sí. O sea, o nos venimos en primera ronda o llegamos a la final. Yo creo que a esta altura no es tiempo de experimentar. Sí. Que a las 23 le falta un 5 de marca o 2. Y que después hay que ir a jugar a lo que saben jugar los que ya estaban. Claro. Messi, Guay, Nagüero, que vienen jugando hace varios mundiales. San Paolo no tuvo tiempo de trabajar, no es tiempo de implementar nada raro ni hacer una formación como la que estaba anunciando. A bancar la selección. En el momento de bancar, lo que no se hizo no se va a poder hacer en 30 días. Yo espero que Messi esté un mundial más. Nada más porque este lo hemos aprovechado. Exactamente. ¿Y Mascherano o el quinto? Sí, Mascherano ya está, perdió el ritmo. Debe ser importante dentro del grupo para manejar el vestuario, por ahí para manejar ciertas situaciones de juego pero ya está desde lo físico está dando ventaja. Exactamente. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, Maxi.